A mitad de la calle y de varios disparos, esta tarde asesinaron a un joven. Este hecho tuvo lugar sobre la calle Nicolás Bravo a su cruce con Mezquitera, en la Colonial Verde del municipio de El Salto, lugar donde vecinos de la zona fueron quienes reportaron a los teléfonos de emergencia el haber escuchado varias detonaciones. Hasta el lugar mencionado arribaron elementos policíacos quienes localizaron a un joven inconsciente a mitad de la calle sobre un charco de líquido hemático. Paramédicos municipales confirmaron la muerte del joven de aproximadamente 20 años, de edad quien presentaba más de tres impactos de bala. Vecinos de la zona mencionaron que fueron sujetos armados quienes después de realizar la agresión escaparon a bordo de una camioneta familiar en color gris. De igual forma comentaron que el joven era muy tranquilo y que el mismo caminaba por calles de la colonia recolectando matrimonio materiales de reciclaje, por lo que al momento desconocen el motivo de la agresión. El lugar del asesinato permaneció acordonado mientras agentes de la Fiscalía del Estado realizaban las primeras investigaciones y el llenado de los formatos correspondientes a la carpeta de investigación. Personal forense documentó el lugar del crimen y posteriormente realizaron levantamiento del cuerpo y el traslado hasta la morgue metropolitana, lugar en donde después de realizar los estudios correspondientes se espere para su posible identificación. Reportó para Guardia Nocturna, Edgar Rodríguez. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.